En sus respectivos puestos, partida, salieron los participantes del clásico Simón Bolívar, temporada oficial 2022, viene rápidamente Persecuted con Barry White a pelear la primera posición, Barry White por el centro con el pescueso un poco doblado, dominando ligeramente a Persecuted, en el tercero viene avanzando la yegua Sando Valera, en el cuarto viene por la parte interior de la cancha, está Daniel Old, seguidamente está tratando de meterse también el número 4, Speed Shot, reciben los aplausos del Soberano y está la yegua Sando Valera dominando por vez primera, en 24 quintos, los primeros 400 metros y Sando Valera está dominando la carrera, Barry White corre segundo, en el tercero Persecuted, en el cuarto Daniel Old, enseguida corre a pistos, Speed Shot, por dentro está avanzando Valracio junto a el de Freux y se quedó Sansón en el antepenúltimo, penúltimo para Freely y último está corriendo Lusitano, 47 segundos, un quinto, los primeros 800 metros, es el clásico internacional Simón Bolívar del 2022 y Sando Valera está... ...corre segundo, en el tercero viene por dentro Valracio, en el cuarto Persecuted, en el quinto está atacando a pistos entre ellos, también Barry White, en un segundo pelotón viene avanzando el de Freux, junto a este viene Sansón, el invasor de Valencia, Freely, la ejemplar por la parte interior de la cancha, Speed Shot, en el último lugar Lusitano, están pasando en 74-1 y 99-4 la milla, en el clásico internacional Simón Bolívar, Sando Valera domina, ataca por fuera, Daniel Ol, Valracio por dentro, Barry White, tiró la toalla, quedó cuarto, cuando giran la última curva, el de Freux, mejora desde el fondo, entran en la recta final, Daniel Ol se apodera de la punta, insiste la yegua Sando Valera valientemente por dentro, el de Freux viene para el tercero, Daniel Ol dominando, Sando Valera sigue presionando por la parte interior, está dominando Daniel Ol, Sando Valera espectacularmente por dentro, domina Daniel Ol, es un bólido, ganó Daniel Ol, segundo está llegando Sando Valera en el clásico Simón Bolívar, tercero Freely en gran demostración, cuarto para Valracio con Apistos, luego está llegando Lusitano con Persecuted Barry White, último, o penúltimo, mejor dicho, el número 4, el caballo Speed Shot y último, muy mal, el caballo Lusitano. Gracias. 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 Gracias.